Yo la vi por Insta, tirándose fotito de las nalgas Tiene cara que le gusta el vallanqueo, queo Hasta que el sol salga Se tira fotito en el espejo Que curva, que chulo tu reflejo Ese culo a mami se te va desde lejos Tú que eres una dura, yo que tampoco me dejo Se tira fotito en el espejo Que curva, que chulo tu reflejo Ese culo a mami se te va desde lejos Tú que eres una dura, yo que tampoco me dejo Y no me respondas los stories Pero ella me dio like y yo la vi A mejores amigos la metí Y después se lo metí Se hace la difícil tirando en directa Pero es que esa sonrisa de veces ve perfecta Tú estás jodelo y si, déjate Manda esa nalga por día Yo la vi por Insta roneando Báilame así que tú lo estás matando Matando a mí Se tira fotito en el espejo Que curva, que chulo tu reflejo Ese culo a mami se te va desde lejos Tú que eres una dura, yo que tampoco me dejo Se tira fotito en el espejo Que curva, que chulo tu reflejo Ese culo a mami se te va desde lejos Tú que eres una dura, yo que tampoco me dejo Su estatura, hasta que lo rompe Su figura, no tiene compre Tiene un subaldari pa' que to' le compre Pero en verdad yo soy su hombre Tu padre dice que yo soy un malandro Yo tengo un chule como Rao Alejandro Yo sé que tú vives gozando Y el estilo te están copiando Yo la vi por Insta roneando Báilame así que tú lo estás matando Y yo la vi por Insta roneando Báilame así que tú lo estás matando Matando a mí Se tira fotito en el espejo Que curva, que chulo tu reflejo Ese culo mami se te va desde lejos Tú que eres una dura, yo que tampoco me dejo Se tira fotito en el espejo Que curva, que chulo tu reflejo Ese culo mami se te va desde lejos Tú que eres una dura, yo que tampoco me dejo Se tira fotito en el espejo El diamante mami Dímelo, ¿sane? Se tira fotito en el espejo Juan Alcárax Se tira fotito en el espejo Juan Alcárax Sob o diamante mami Sieren X